¿Qué es el Seminario Usos Sociales de las TICS? El Seminario Usos Sociales de las TICS fue un proyecto del NeoTV Lab en colaboración con la Dirección de Cooperación Internacional. El Seminario se planteó utilizar las TICS para organizar una reunión en streaming con un hashtag en TV Directo, donde se hablase justamente del trabajo en redes internacionales. Este fue un trabajo que se encara con la colaboración de MINSIT y el Ministerio de Educación y el rol de la ONTRE fue buscar líneas de interés de cooperación tecnológica, de usos sociales de las TICS para el desarrollo humano. Tuvimos un foco muy importante en la accesibilidad y la usabilidad, que es un trabajo que viene haciendo el NeoTV Lab. Tuvimos también la presencia de un especialista en empoderamiento de comunidades aborígenes en la apropiación de tecnologías de la información y la comunicación. Tuvimos un experto internacional sobre usos sociales de las redes y el debate se centró también en la importancia del modelo uno a uno, que en Argentina se llama Programa Conectar Igualdad. Durante el seminario, que duró un día, se trabajó en un documento de trabajo que fue previamente elaborado con nueve meses de anterioridad, donde nos planteábamos la gobernanza de Internet, cómo puede contribuir en términos globales a erradicar la pobreza y la insostenibilidad. Y con ese eje pivot se desarrolló el seminario. La apropiación de las tecnologías en ambientes de convergencia y multiplataformas coayuda a la sociabilización del capital cognitivo. Entonces, tener instancias de interfaces donde convergen los medios es tener una instancia donde se amplían los saberes, porque está ampliamente demostrado que en las redes de colaboración el capital cognitivo fluye mucho más y obviamente es más democrático. Bueno, tenemos que decir con orgullo que la Universidad Nacional del 3 de febrero es pionera en pensar las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y la información y el conocimiento con una gran impronta social. Entonces, obviamente que considero que es inevitable que las universidades nacionales sean obligadas a empaparse y a trabajar en que cada vez los recursos educativos sean más accesibles y usables. ¡Suscríbete al canal!